¡Tetetetme! 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 ¡Tetetme! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los clubes amigos de Laura Gordo, el Deportivo, la gente de Benicia, Renaud Casadote. ¡Gracias! 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 El premio como corresponde comenzando por la categoría dama, ganadora en la categoría dama, Sofía Pana. Ganadores, Bacuín de Mundo, Robben. Un premio para los ganadores, interprovinciales, de ritmo primero, el señor Pablo Pulizón. Un premio, de otra fisica, de un club amigo, de la gente que es el candidato inclusive, la mayor cantidad de participantes del club menor, José Iroga. Al socio del Fio Bacca, mejor clasificado, Daniel Gualde. Vamos a la clasificación. Un empate en el noveno y en el décimo juego. En realidad un premio es el mismo, lo voy a lograr en el orden que le apareció. No puedo que sepan que el premio es el mismo. Con el décimo puesto, con 535 gramos, el señor Diego Robledo. El noveno puesto, con también 535 gramos, de África, nuestro presidente, Carlos Donacini. De los dos puestos, con 540 gramos, el señor Cristian Arguello. El séptimo puesto, también de África, 545 gramos, para Pablo Manera. El séptimo puesto, con 580 gramos, de África, el señor Omar Caco Epada. El cuarto puestos, con 675 gramos, del club Puglia. El señor Roberto Mataño. Cuarto puesto, con 670 gramos, también del club Puglia. Roberto Mataño. El tercer punto, con 540 gramos, de África, la lucha de San Juanes. Vamos con el segundo puesto, con 690 gramos, de África, la lucha de San Juanes. Vamos con el segundo puesto, con 690 gramos, de África, la lucha de San Juanes. Un mil pesos, y se va a llevar, una copa, que es, de, de San Juanes, San Carlos, copa 73 aniversario, Juan Carlos Cadario. Al señor Jorge Salvador, representante del importador y distribuidor Bowie. Un fuerte aplauso, que ha colaborado por todos ustedes. Y ustedes pudieron ver este campeón. Hace entrega de la copa, el señor Salvador. Y nuestro presidente, el primer premio, con 815 gramos, pescador libre, el señor Germán Marchetti. Nosotros vamos a agradecer una vez más a la comisión directiva del Club Apicac, como así también a la subcomisión de pesca, que tanto trabajó por este evento deportivo aquí en el Lago San Roque. La promesa es para futuros programas ir mostrando un poquito más de lo que es esta importante institución en la provincia de Córdoba, y agradecer muy especialmente por lo bien que me han tratado. Nos reencontramos la próxima semana, a través de la señal de Show Sport, el canal de nuestro deporte, para hacer una vez más la posta pesca, caza y aventura. Muchas gracias, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!